¿Qué significa que hayan salido a la calle más de 100.000 personas nuevamente? Significa un gran desmentido a las afirmaciones del gobierno, en el sentido de que el movimiento estaría debilitándose. Esta es una prueba más de que este movimiento está muy vivo y cuenta con un gran apoyo ciudadano porque, como se puede apreciar, aquí no solamente hay estudiantes que conforman, sin lugar a duda, la inmensa mayoría de los participantes, pero también hay profesores y hay ciudadanos en general que persisten en el apoyo a este movimiento por una educación pública, gratuita, laica, democrática, igualitaria y de calidad. Ese es el principal mensaje de esta manifestación. ¿Existen los fondos de financiamiento para sustentar esa demanda? Hay muchos estudios que establecen claramente que si hubiese un régimen tributario más equitativo, es decir, que si las grandes empresas tributaran realmente como se tributa en otros países latinoamericanos o en los países desarrollados del norte, si al mismo tiempo existiera una política del Estado chileno destinada a recuperar las riquezas naturales, en primer lugar el cobre, pero también riquezas que están siendo basadas a los privados, como el litio, existirían recursos de sobra, no solo para mejorar la educación pública, sino también para atender a otras necesidades de la población, como son fundamentalmente las de salud y de vivienda. En la marcha se ven varios carteles referidos a los recursos naturales. ¿Qué está ocurriendo con los recursos naturales en Chile? Bueno, tiene que ver con lo que comentábamos recientemente, los recursos naturales que están siendo entregados a la voracidad del capital, fundamentalmente del capital extranjero. Hay una política de depredación del medio ambiente y también de los recursos humanos, y eso en beneficio de pequeños grupos económicos extranjeros y nacionales, en detrimento de lo que son las necesidades actuales de la ciudadanía, hipotecando el futuro del país. Es una política muy nociva y que está concitando cada vez un rechazo ciudadano más amplio. Como académico de la Universidad de Chile, ¿cuál es el mensaje que tú le das a la ciudadanía? Que la Universidad de Chile, al igual que las universidades estatales y lo que queda de la antigua educación pública, son bastiones de resistencia muy significativos y que van a continuar en esta batalla junto al resto de los estudiantes y de los ciudadanos movilizados. La Universidad de Chile nació en los albores de la República y su destino está íntimamente ligado al destino de la educación pública.